Él tomó la zozobra y la incertidumbre cúntale entre los vecinos del sector, quienes, tras los enfrentamientos y las riñas que se generaron después del crimen de Luis Alberto Torre Infante, han preferido mantenerse al margen del hecho, especialmente las personas de nacionalidad extranjera. Por eso, la permanente presencia de uniformados en la zona para ejercer operativos de control y vigilancia y evitar confrontaciones de uno y otro bando, ya que literalmente los ánimos están caldeados por el lamentable episodio de intolerancia. Lo que queremos es justicia aquí en el barrio porque es mucho desorden de venezolanos, montan motos, roban, fuman, marihuana y este problema se pudo haber evitado, pero la gente no nos escuchó nunca, esto viene desde el año pasado este problema y nosotros quisimos hablar con la comunidad, con los señores agentes, pero nadie nos escuchó, nosotros habíamos hecho una reunión porque este problema ya se venía encima y la verdad, la verdad, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, apoyándolos, nos están matando a nosotros los colombianos y ¿qué estamos haciendo? Nada, mucho desorden, queremos orden porque estamos cansados los colombianos de la injusticia, a mí también me mataron a mi hijo, ¿qué han hecho por eso? Nada. Por ahora las autoridades están tras la pista de otras personas que estarían vinculadas al asesinato del auxiliar de enfermería de 22 años, Luis Alberto Torre Infante, y mantienen un estricto cerco en sectores como Prado del Sur y La Cumbre.